Y mi castigón, y volveré como cada mal y cero, para usar la gran tensión, y nunca lo crees, y nunca lo amas, y este amor es el corazón. Y mi corazón, no sé cómo no se ha perdido nada, y nunca lo crees, y nunca lo crees, y nunca lo crees, y nunca lo crees. Y ya que en tus brazos yo había de morir, que la soledad no vendría nunca, y nunca lo crees, 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 y nunca lo crees. No sé cómo no se ha perdido la gran vida. No sé cómo no se ha perdido la gran vida. No sé cómo no se ha perdido la gran vida. No sé cómo no se ha perdido la gran vida. No sé cómo no se ha perdido la gran vida.